A continuación te explicamos cómo puedes hacer un pedido en la aplicación Sign utilizando un iPhone. Hacer un pedido no es tan complicado. Así que prueba esta guía rápida para hacer un pedido en la aplicación Sign. Vamos a ello. Primero, para hacer un pedido, abre la aplicación Sign. Asegúrate de haber iniciado sesión en la aplicación o en el sitio web de Sign. Ahora selecciona tu producto. Toca el producto. Vuelve a tocar el producto. Ahora selecciona el color y la talla. Y pulsa Añadir al carrito. Después encontrarás el icono del carrito en la esquina superior derecha. Pulse sobre él. Ahora pulse en Pagar. Seleccione el método de envío. Ahora compruebe todo correctamente, como su dirección y su método de pago. A continuación, pulse Continuar con el pago. Ahora introduzca su número de tarjeta, fecha de caducidad, CVV. A continuación, si desea guardar este número de tarjeta para utilizarlo en el futuro, pulse en Recordar este número de tarjeta.